Y chats extraídos, el celular del contratista manavita José Vélez revelan cómo intentó beneficiarse de forma irregular de otras obras millonarias dos meses después del contrato que recibió por la construcción del Hospital de Pedernales. Veamos. En diciembre pasado, el Servicio de Contratación de Obras, SECOP, adjudicó la fallida construcción del Hospital de Pedernales por 16 millones de dólares al Consorcio Pedernales Manaví cuando aún no estaba conformado. Su representante legal, José Vélez, dos meses después, según este chat extraído del celular de Vélez, ya buscaba hacerse de otro millonario contrato. Conversa el 19 de febrero con un contacto denominado Ingeniero Miguel Ponce. Este último alerta a Vélez. Inge, me llamó este pana. Ya me pasaron los términos de referencia para que revisen si cumplen para este contrato que le había hablado la vez pasada. No sé si le pasó al Ingeniero Jonathan. Mi hijo, sí, páseselo a Jonathan para que revise todos los términos de referencia. Y allí ya veo cómo hago para cumplir. Por último, hago un consorcio con alguien. ¿Y de cuántos millones es el proyecto, Miguelito? Y es que fue así como actuó con la obra del hospital. Un día después de que la adjudiquen, recién formó el Consorcio Pedernales con otra persona, con un capital de mil dólares. Aunque lo legal debió ser tener primero el consorcio para participar en la licitación. Más adelante, hablan de posibles coimas. Y otro dato importante es cuántos son los puntos. Usted me entiende. Yo estoy fuera del país y llego, Dios mediante, ya para el lunes 24 de este mes para ver. Y conversamos con el amigo personalmente, Pilas. Sí, Ingeniero, ya me dijo que tiene que conversar con usted. Igual yo le dije que usted no estaba en la ciudad. El otro proyecto era de 30 melones, pero se lo llevó Ciudad Rodrigo, el que va a salir de un monto como de 26 melones. A cargo de Vélez estuvieron 8.2 millones de dólares de anticipo del Estado, que no fueron invertidos en la obra, sino que fueron repartidos a una supuesta estructura encabezada por el ex asambleísta preso Daniel Mendoza y el asambleísta prófugo Eliseo Azuero, según Fiscalía. Fabiola Santana, TC Televisión.